Antes quiero felicitar a los ganadores de los 3000 robux del sorteo anterior. Para participar en el próximo sorteo solo deben de irse a este canal que les dejaré en la descripción y en el comentario fijado, deben de suscribirse, dejar su like y comentarle que van de parte de Oxbabel. Para el primer item nos vamos para este juego. Una vez en el juego, es muy simple, solo debemos de seguir las flechas que nos guiarán para conseguir los 4 símbolos que nos darán el item. Y allí lo tendrán. Los rumores van en aumento, y es que ya se está hablando del supuesto lanzamiento del nuevo cohete en Roblox. Aunque todos estos datos vienen de páginas no oficiales, aún así todo esto del cohete hace sentido, les explico el por qué. Si bien saben, Brocaven ha estado en proceso de actualización, es por esto que hemos estado viendo diferentes actualizaciones como el portal, también como la casa en forma de estación espacial la cual pueden acreciar detrás de mi. Lo cual es muy curioso que se esté rumoreando justamente que saldrá un cohete, ya que con esta actualización de la casa, estaría cool que saquen un cohete real también. Nada más piensenlo, lo genial que sería ver el espacio exterior, que tal vez puede que creen los desarrolladores, tal vez harán posible que podamos llegar a la luna o hasta algún otro planeta inventado por ellos. Comenten debajo si esto podría ser posible, o que piensan ustedes al respecto, imagínense poder hacer roleplays desde el espacio. Ya solo sería cuestión de tiempo para que los desarrolladores nos informen, o nos confirmen algo acerca de todo esto, de forma que estemos un poco más convencidos, de que podemos esperar con que creen algún tipo de espacio exterior, para que toda esta locura sea posible. Pero como les decía, después de todo roblox no ha dicho nada sobre esto, ni mucho menos brocaven. Nos vamos a este juego de aquí. Seguimos al chico. Parece que se dirija a la biblioteca. Deben de sentarse en la silla hasta que les aparezca la llave. Seguimos al chico. Ahora solo deberán de completar el lobby. Nos vamos para este otro juego de acá. Seguimos al chico hasta el centro del edificio para meditar. Asegúrense de hacer esto por 7 días, ya que en el séptimo día es que les darán el ítem. Nos vamos para este otro juego de acá. Seguimos al chico. Para el otro ítem nos vamos por aquí. Con solo sentarnos ya lo tendríamos. Nos vamos a este juego de aquí. Una vez dentro debemos recolectar 20 bolsas. Sigámoslo para saber dónde están las bolsas. Nos vamos a este juego de aquí. Vamos a este juego de aquí. ¡Suscríbete! 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 Nos vamos a este juego de aquí. Una vez en el juego nadamos hasta el portal. Seguimos al chico. Seguimos al chico.